Hola, compatriotas, hijos de la revolución, soy su amigo Hugo Chávez, y los saludo desde la sabana, y en mi nuevo programa, aló mico, mandante, y se acuerdan de Bob Ross, aquel yanqui, que hacía unos paisajes, y pues, me inspiré en él, en este programa, para enseñar, enseñar a mi pueblo venezolano a pintar, así que, a partir de este momento, voy a enseñarles a pintar un cuadro de una casa, meramente revolucionaria, como saben, hace unos días, vendí mi primer pintura, en 255 mil dolarucos, y la hice, mientras estaba sufriendo en la prisión, planeando la revolución, mi obra cumbre, la hice en la prisión, y que que otro personaje realiza su obra cumbre tras los barrotes, dígame, y además, se mantiene en el poder, y fomenta el nacionalismo, bueno, cualquier similitud con Hitler, es mera coincidencia, ahora, pongan atención, vamos a pintar, una casa, una, una casa feliz, pero, pero esa casa, no tiene cemento, y mucho menos de Cemex, no, esos abusivos, y vamos a usar, petróleo, si, todo construimos con petróleo, aquí, en Venezuela, los venezolanos, no necesitamos otra cosa, con color negro, Exxon, así es, vamos a construir, nuestra casa, revolucionaria, pero, ¿saben qué?, esta casa, no hay que construirla, mejor, vamos a quitársela, a un rico perverso, de esos que tienen mucho dinero, maldito, de ese que a mí no me gusta, para nada, vamos a, vamos a ocuparla, ahora, venezolanos, vamos a hacer un asado, si, un asado, o como dice Mr. Danger, como dice Mr. Donkey, vamos a hacer un barbecue, ¿eh?, y a quién vamos a invitar, pues, pues a mis amigos, a mis amigos, ¿quién es?, Evo, Evo, aquí está Evo, con su suéter, y invitamos al barbecue, a otro amigo, a Vladimir Putin, ¿eh?, aquí está, con un poco de, de vodka aquí, porque se pone muy loco, ¿y con qué vamos a iniciar el fuego?, ya sé que están pensando, pues con el mismísimo fuego del infierno de George Bush, jaja, mucho fuego, aquí estamos quemando a Mr. Danger, a Mr. Satan, ¿pero qué es lo que suena?, es un avión, es un avión, es un avión, ¿y quién va en este avión?, pues va el embajador de Estados Unidos, que le estoy diciendo, va, para que se largue, ¿eh?, ahora, vamos a poner unos árboles, unos arbolillos, por aquí, en la sabana venezolana, pero, ¿quiénes están detrás de estos árboles?, ¿quién es?, en la CIA, sí, en la CIA que quiere, que la casa de la revolución, pero les vamos a echar gasolina, jajaja, acabemos con ellos, echemosles gasolina, incendiemos a estos nazis, a estos yanquis imperialistas, hagámoslo con nuestra gasolina, jajaja, mueran imperialistas villanos, que si se les ocurre invadirnos, los vamos a correr, a patadas, pero, ¿quién falta en esta bonita casa revolucionaria?, pues falta, falta el compañero Fidel, pues aquí está, el compañero Fidel, con sus pants, con sus pants adidas, aquí están, que para los que lo critican, no son gringos, son chinos, ¿eh?, ¡ja!, son piratas, son pants chinos, y finalmente, pueblo venezolano, aquí atrás tenemos al mar Caribe, sí, aquí están sus bellas olas, y a lo lejos que viene, a lo lejos viene un barco, un barco, un barco ruso, así es, porque nuestro amigo Vladimir nos invitó a pescar, y esto, y esto no son misiles, no son unos misiles, efectivamente, son cañas gigantes para pescar, ballenas, sí, esos son, ¿y qué es lo que va a salir de estos que parecen misiles?, es música, es música venezolana, porque estamos juntos en nuestra casa revolucionaria, Putin, Evo, Fidel, en nuestra casa, asando a Bush, ¿qué más podemos pedir?, y echándole gasolina a la CIA, yo soy Hugo Chávez, los espero en su próxima edición de su programa, aló, mico, mandante, Naomi, háblame para invitarte a un asado.